Nuevamente, la Municipalidad Indígena de Zorodá toma los puntos en la carretera interamericana. ¿Qué motivó nuevamente a la Municipalidad Indígena para hacer esta acción? No, la gente siempre está pendiente de lo que está sucediendo. Hace unos días el gobierno pidió una tregua y la gente, con tal de poder adquirir el favor del gobierno, pues hizo una tregua. Entonces, pero al ver que no hay una respuesta contundente, favorable a la nación, pues la gente está pendiente. No es que nosotros solo hayamos planteado eso, sino que la misma gente, la misma organización de los 22 departamentos ha sesionado, ha dicho que se diera una tregua. O lo mismo, es una petición también del gobierno. Entonces, pero al ver que no hay una respuesta, al ver que no se ha solucionado nada, no se, durante 22 días ya, no se ha dado una respuesta favorable. Entonces, la gente ahí está pendiente. No baja la guardia. Ellos están decididos hasta que el gobierno, hasta que todo esto se acabe, como la petición de la gente, la institución de los cuatro implicados, la señora Consuelo Porras, el señor Currichiche, Cintia Monterroso, y Fred Orellana. Entonces, yo creo que son los implicados, son los que la gente ya no los quiere, y ya quiere la gente que se vaya. Esa es la pena.